Buenas tardes, ¿nos escuchan? Ahora sí, buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Esperamos un segundito. Vamos a ver si ahora, sí, ahora se escuchan bien. Sí, le dicen, acá estamos leyendo el chat. Bueno, chicos, hoy vamos a dar la clase, la última clase de investigación que corresponde a un pequeño instructivo para que ustedes sepan cómo elaborar su protocolo de investigación. ¿Quiénes son los alumnos que en este momento van a elaborar su protocolo de investigación? Son todos los que aprobaron el parcial, están en condición de regular, que ya aprobaron todas sus actividades, sus trabajos prácticos, y ahora van a avanzar a la segunda etapa, en este segundo cuatrimestre, elaborando su protocolo de investigación. En el caso de los alumnos que además tengan todas las materias aprobadas en la carrera, van a elaborar su protocolo y posteriormente, antes de diciembre, también su trabajo final. Hay un grupo de alumnos con los que ya se conversó, que deben materias de tercero, ellos quedan condicionadas y todavía no les vamos a asignar turnos. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve, ahí estamos. Vamos a iniciar la presentación de la clase para guiarlos a ustedes, cualquier cosa saben que pueden consultar en el chat, y estamos todos los docentes para responder todas sus dudas. Vamos a presentar la pantalla, cualquier inconveniente o lo que quieran manifestar, lo pueden hacer por el chat. Vamos a presentar la clase. Bueno, el protocolo de investigación que ustedes deben elaborar, o estuvieron en realidad elaborando, en la clase que les vamos a dar todas las instrucciones para que ustedes puedan compaginar todos los que han ido trabajando en los trabajos prácticos y elaborar su protocolo de investigación. ¿Qué es el protocolo de investigación? Un poquito recordar que es un proyecto de investigación, es la planificación de la investigación. Este proyecto está destinado a comunicar con claridad y precisión el problema de estudio, su importancia, las técnicas a emplear para su solución. Esta elaboración del protocolo de investigación corresponde a la etapa, el proceso de investigación, que es la etapa de planificación de la investigación. ¿Cuál es la estructura que debe contener este protocolo de investigación? Tiene, básicamente, tres capítulos y los anexos y bibliografía. El capítulo uno que ustedes han estado elaborando, es el capítulo que corresponde al problema de investigación. El problema. ¿Qué contiene este capítulo uno? Ya vamos a verlo más claro, pero básicamente contiene los puntos. Uno, planteo del problema, donde hay una descripción, y luego está la pregunta de investigación, que es lo que yo quiero conocer. Un punto dos, la justificación de la investigación, y luego está el punto tres, objetivos y propósitos. Tres uno objetivos y tres dos propósitos. Fíjense esta estructura, que ya vamos a seguir trabajando a lo largo de la clase, deben siempre respetarla. Y fíjense que ya desde la estructura tiene una jerarquía. Si nosotros tenemos el punto tres objetivos, dentro de tres, y está más hacia la derecha, tres uno y tres dos. ¿Por qué les recalco esto? Porque muchas veces no nos damos cuenta, y nosotros debemos jerarquizar los títulos y subtítulos del mismo orden de la misma manera. En el capítulo dos, que es el marco teórico, van a tener tres puntos. Los antecedentes de la investigación, el marco teórico propiamente dicho, y la hipótesis. En el diseño metodológico, van a tener ocho puntos. El diseño metodológico también, se llama materiales y métodos en otras estructuras. Nosotros lo llamamos diseño metodológico, pero si ustedes ven en otras investigaciones, materiales y métodos o métodos, corresponde al diseño metodológico de un trabajo de investigación. Van a especificar el tipo de estudio, el sitio donde se realizará la investigación, la población y la muestra, si se diseñó una muestra, las consideraciones éticas, la definición operacional de las variables en estudio. Vamos a describir los instrumentos de recolección de datos. Acá en este capítulo lo describimos, porque el modelo del instrumento va a estar como anexo. Eso es muy importante también, porque muchas veces ustedes en este punto 6 colocan el modelo del instrumento de recolección de datos, ya sea el cuestionario, la planilla. No, acá en este punto se describe qué instrumento y qué técnica se va a utilizar para la recolección de datos y cómo es ese instrumento, o si es un instrumento validado o si ustedes lo han creado. Y en el anexo va a ir el modelo del instrumento. Van a especificar los métodos para análisis de datos, seguramente análisis descriptivos, y si hacer alguna asociación y el nivel de significación. Y un cronograma, que este cronograma va a ser un diagrama de GAN, que ustedes han visto en la administración. Luego, siguen los anexos y bibliografía. Los anexos y bibliografía, seguramente como anexo van a tener el instrumento de recolección de datos y algún otro anexo que ustedes hayan querido presentar, o solo el instrumento, depende de lo que ustedes quieran, o sea conveniente presentar en el protocolo. Y luego van a tener la bibliografía, donde va a estar asentada con las normas de Vancouver. Y es muy importante que la bibliografía la vayan asentando desde el primer día que comienzan a trabajar, porque si no, después es muy difícil buscar de dónde sacaron para armar esto o el otro. La bibliografía está al final del protocolo, pero se elabora desde el primer día. Esta luego va a estar en orden alfabético. Y esto sería la estructura básica que tiene el protocolo. Capítulo 1, el problema. Capítulo 2, teórico. Capítulo 3, diseño metodológico, anexos y bibliografía. Vamos a ver cada una de estas partes. Que en realidad ustedes, es un recordatorio, porque ustedes al ir cursando la materia han ido estudiando, comprendiendo todas las partes del proceso de investigación y cómo se elabora un protocolo, un proyecto de investigación. En el capítulo 1, hemos dicho el punto 1, planteamiento del problema. ¿Qué incluye el planteamiento del problema? En primer lugar, una descripción general del problema a investigar y sus consecuencias. Y luego de esa descripción está al final, la pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación debe estar redactada en forma clara y completa. Esta pregunta de investigación se les ha pedido en el trabajo práctico obligatorio. Esa pregunta debe contener qué se investigará, es decir, la o las variables, en quiénes se investigará, la población, en qué lugar se va a investigar, si es el servicio de unidad de terapia intensiva, del hospital tanto, si es el barrio tal, de la ciudad tal, si es el hospital o el sanatorio tal. Y en qué periodo corresponde esa investigación que van a hacer. Fíjense que todo, la pregunta de investigación debe tener todos los elementos que ustedes han estudiado muy bien redactados. ¿En qué orden? No importa. El orden que ustedes lo pongan es como mejor que de la redacción. Pero debe contener todos los elementos. En el punto 2 vamos a hacer la justificación de la investigación. Van a construir o redactar, obviamente lo vamos a obtener de la teoría, los antecedentes de la teoría, argumentos convincentes sobre la relevancia e importancia de llevar a cabo la investigación. ¿Cuál van a ser los beneficios que vamos a tener o el impacto que vamos a tener de llevar a cabo esta investigación? Fíjense que hemos puesto punto 1, planteamiento del problema es el primer subtítulo o título dentro del capítulo 1 y punto 2, justificación de la investigación. Y no están de la misma manera, están en área al 2, están en negrita, no tiene dos puntos al costado porque está escrito abajo, así siguen el orden y deben poner todos los títulos con el mismo formato. Luego tenemos los objetivos y propósitos. En los objetivos están totalmente relacionados con la pregunta de investigación. Totalmente relacionado con la pregunta. Si yo quiero conocer cuál es la satisfacción de los pacientes, tal y tal, el objetivo va a ser determinar la satisfacción de los pacientes con la atención, tal, tal. ¿Sí? Si yo quiero conocer las características epidemiológicas de las embarazadas adolescentes, por decirle algo, no sé, el objetivo va a ser determinar las características epidemiológicas de las embarazadas adolescentes, tal, tal. Ya vamos a ver ejemplos, pero la pregunta de investigación está totalmente relacionada al objetivo y el objetivo de la pregunta. es una sola entidad. Puede haber más objetivos. Por ejemplo, si yo quiero conocer algo más, sí, objetivos complementarios. Dentro de los objetivos puedo tener algún objetivo más, determinar las fuentes de información sobre algo, depende del contexto de lo que estén estudiando. Pero seguro van a estar la o las variables y quiénes y en qué lugar se está estudiando en esos objetivos. Se deben estar redactados siempre en verbos infinitivos. Responden a qué se hará. Responden a los resultados de la investigación. qué queremos conocer, qué queremos determinar, analizar, o lo que sea que van a hacer con la investigación. Los objetivos están en congruencia perfecta con la pregunta de investigación. El propósito es el uso potencial de los resultados. No es que ustedes van a hacer el propósito. Es qué se haría con esos resultados. Responden a la pregunta para qué se realiza la investigación. Qué es lo que se va a hacer con esos resultados. Esto lo redactan ustedes. Es una redacción generalmente dar a conocer a las autoridades para implementar medidas tal. Pero el propósito no es que lo voy a hacer en la investigación. Es qué se haría, qué beneficios podría darse o qué uso potencial se podría dar a los resultados que encuentro en la investigación. Y ahí termina el capítulo 1. Vamos a pasar al capítulo 2. En el punto 1 tienen que redactar los antecedentes de la investigación. ¿Qué son los antecedentes? Son publicaciones de investigaciones previas. Tienen que estar en los últimos, tienen que ser de los últimos años. En lo posible de los últimos cinco años. hay excepciones cuando no hay una investigación no es tan reciente o no se hacen investigaciones sobre el tema. Pero en general sí, nosotros tenemos y ustedes han visto búsqueda bibliográfica donde obtienen antecedentes de publicaciones. Deben estar redactados. Cada antecedente va a ser un párrafo. Ese párrafo debe contener en la redacción el autor, el lugar, la fecha, los resultados y las conclusiones de esa investigación. No puede faltar esto en la redacción. En un trabajo realizado por Juan Pérez o Pérez Juan en el año tal en Buenos Aires, Argentina, se estudió tal cosa y se encontró tal cosa. ¿Sí? y en la bibliografía van a estar asentadas el asentamiento bibliográfico de estos antecedentes. También pueden usar como antecedentes y ustedes vieron que en el campus tienen a los trabajos finales de los estudiantes que ya se recibieron. también pueden usar los trabajos finales, tesis de los alumnos como antecedentes. En la base teórica debe estar elaborada en función de las variables definidas. Deben utilizar bibliografía adecuada, actualizada y acá vamos a pedir que la base teórica trate de no tener más de siete carillas. No es un copio y pego inmensidad de cosas. Es elaboro una base teórica que responda a las variables definidas. Yo ya tengo mi pregunta de investigación, ya vamos a ver el diseño de las variables, tengo mi objetivo, yo tengo que elaborar la base teórica en función de esas variables utilizando la mejor o más adecuada y actualizada bibliografía. En el punto tres es la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Ustedes ya recuerden que han visto que es una probable respuesta a la pregunta de investigación y tal cual la pregunta de investigación debe contener los mismos elementos pero con una respuesta probable a esa pregunta. Yo acá les aconsejo que hagan, copien la pregunta de investigación y transformen la respuesta. Así no van a tener problemas de todos los elementos y todo lo que tiene que contener la hipótesis que es idéntico a la pregunta que hemos visto recién en el capítulo 1.1 y acá es la posible o probable respuesta a esa pregunta. Solo deben copiar la pregunta y transformarla en respuesta. Eso es muy importante. en el capítulo 3 diseño metodológico acá por una cuestión de espacio hemos puesto al lado qué significa cada uno de los puntos pero igual que la estructura anterior en el protocolo ya vamos a ver un modelito quiero volver acá es de esta manera así 1 2 3 los titulitos o títulos y abajo el contenido el tipo de estudio especificar el tipo de investigación que se va a desarrollar en general las investigaciones que ustedes llevan a cabo son descriptivas de control transversal y ahí tienen que poner se realizará una investigación descriptiva de control transversal nada más no hace falta que expliquen si hicieran otro diseño lo especifican estudio descriptivo prospectivo retrospectivo generalmente ustedes salvo excepciones realizan un estudio descriptivo de control transversal porque es lo más sencillo para que ustedes aprendan la metodología de la investigación luego tenemos el punto 2 sitio donde se realizará la investigación primero se debe decir exactamente el sitio donde se van a llevar a cabo la investigación la investigación se desarrollará en el servicio de cuidados intensivos o terapia intermedia o terapia extensiva del hospital TAR primero eso y luego describe tanto el sitio específico como sea el servicio le digo servicio porque es lo más común que ustedes hacen puede ser cualquier sitio y luego el hospital describir la el sitio donde se va a llevar a cabo la investigación para que nos dé la idea de por qué hemos elegido ese sitio luego tenemos el punto 3 que es la población y muestra deben especificar claramente cuál es la población incluida en el estudio teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión pero solo redacten la población estará conformada o transformada por todos los pacientes asistidos en el servicio tal durante el periodo tal eso ya son los criterios de inclusión y si hay alguno de exclusión lo especifican pero si no hay ahí queda por ejemplo a veces se excluirán los pacientes que no tengan o que no tengan alguna característica especial si es que hay no siempre hay criterios de exclusión pero ya están dichos en los criterios de inclusión porque solamente van a tomar pacientes de tal servicio que tengan tal patología o no y que en tal periodo sean asistidos esos son ya los criterios también se debe especificar el tamaño de la población si en general tienen que poner el tamaño de la población y si esta población es grande se diseña una muestra se agrega el tamaño y el tipo de muestra que se esté seleccionando muchas veces ustedes toman al grupo de estudio la población directamente al menos que esa población sea muy grande y diseñan una muestra si si no hay diseño de muestra solamente especifica la población en las consideraciones éticas deben describir los aspectos éticos considerados en la investigación referidos básicamente a que a la autorización para la recolección de datos como estas autorizaciones de la institución un lugar donde van a recolecer los datos y el consentimiento informado del encuestado también deben especificar que los datos son anónimos confidenciales solo a los fines de la investigación luego tenemos la definición operacional de las variables este punto definición operacional de las variables desde fundamental importancia y está directamente relacionado a la pregunta de investigación en los objetivos yo el autor el investigador debe definir todas y cada una de las variables que va a estudiar en su población incluida obviamente la variable principal yo les voy a mostrar y esto está en el instructivo algunos ejemplos no es tan complejo la definición operacional es bastante intuitiva por ejemplo edad porque siempre que ustedes trabajen con seres humanos van a definir características sociodemográficas básicas como edad como sexo nivel de instrucción depende del contexto por ejemplo edad es para todos los seres humanos pero a veces no solamente toman grupos de niños de 7 años ya edad no es una variable o a veces toman embarazadas sexo no es una variable o toman profesionales entonces nivel de instrucción no porque son todos profesionales será otra variable profesión depende del contexto y las variables principales que ustedes definen por ejemplo edad medida en año al momento del estudio está perfectamente definida sexo se clasifica en masculino o femenino está perfectamente definida fíjense que en las variables cuantitativas nosotros decimos la unidad de medida no es obligación poner las categorías en cambio en las variables cualitativas se deben poner cómo se categoriza esa variable por ejemplo también nivel de instrucción esto está en el lectura vamos a una variable más compleja como por ejemplo nivel de conocimiento sobre anticoncepción otra cosa muy importante si ustedes miden nivel de conocimiento aplicación de técnica no es no pueden llamar la variable solo nivel de conocimiento es nivel de conocimiento sobre lo que sea en cuanto a el nombre completo de la variable para medir esta variable se deben definir los aspectos seguramente van a ser una serie de preguntas en este caso tiene 10 preguntas y definen cuándo va a ser eso bueno excelente en este caso dice óptimo cuántas respuestas correctas bueno y ponen la escala de medición estas variables generalmente las construye el investigador hay otras variables también que se miden con varias subvariables o categorías o aspectos por ejemplo tipo de vivienda según las características de vivienda se clasificará en precaria cuando presente alguna de las siguientes características piso de tierra fíjense falta de luz eléctrica ausencia de baño descarga sí tiene varias entonces cuando ustedes construyan la variable tipo de vivienda le van a tener el piso de vivienda es y van a tener que preguntar tiene luz eléctrica sí o no tiene baño con descarga de agua sí o no hacen todas esas preguntas en el cuestionario y con esa van a decir si la vivienda es precaria o no y fíjense en otro caso será considerada como no precaria si no presenta estas características lo mismo hay otras variables por ejemplo que se miden con puntaje como la satisfacción hacen varias preguntas se le asignan puntaje luego con esos puntajes se construye una escala y ahí tenemos una escala por ejemplo de satisfacción donde dice con los puntajes cómo se va a clasificar hay otras variables como riesgo cardiovascular son ejemplos hemos tratado de seleccionar variables de menor o mayor complejidad como para que ustedes se den una idea de acuerdo a su investigación cómo deben definir operacionalmente sus variables cada uno va a definir su variable de acuerdo a su pregunta de investigación a sus objetivos esto es fundamental que ustedes lo elaboren correctamente todo en realidad pero de las variables nosotros vamos a obtener toda la información luego vamos a especificar los instrumentos y técnicas para la recolección de datos en el capítulo 3 nosotros decimos para recolectar los datos se utilizará un cuestionario una guía de observación lo que ustedes hayan seleccionado si es un cuestionario se aplicará mediante en forma online se aplicará entrevista ustedes van a especificar y describen este instrumento consta de dos partes en la primera parte se hace tal cosa o lo que sea luego también deben especificar en el instrumento si es un cuestionario que ustedes han elaborado nuevo o sea que nunca ha sido utilizado deben hacer una prueba piloto de ese cuestionario se realizará una prueba piloto para probar la validez y confiabilidad del cuestionario ahora si es un cuestionario validado o una guía de observación o una lista de cotejo no se realiza ninguna prueba piloto eso es muy importante también que lo sepa solamente van a especificar que van a hacer una prueba piloto si es un cuestionario elaborado por ustedes donde nunca ese cuestionario ha sido anteriormente aplicado si usa un cuestionario elaborado por otro o otro instrumento no se realiza esa prueba piloto luego especificamos los métodos para análisis de datos aquí seguro que van a especificar que van a realizar un análisis descriptivo de las variables y de asociación entre las de interés y pongan el nivel de significación que van a trabajar claramente 5% luego el cronograma como está en el instructivo es un diagrama de GAN donde van a especificar las diferentes actividades y los tiempos en que van a realizar esas actividades acá me quiero detener y en esto que esta presentación les va a quedar a ustedes en la pestaña de protocolo hay algo muy muy importante que lo hemos ido diciendo a lo largo desde el que empezó la clase hasta ahora pero no deben perder su coherencia del protocolo de investigación hay una pregunta de investigación hay objetivos que responden a esa pregunta hay una hipótesis que es una respuesta directa probable a la pregunta hay variables de acuerdo a esta pregunta y a estos objetivos y hay un instrumento de recolección de datos elaborado de acuerdo a las variables definidas esta coherencia fíjense que en el trabajo práctico obligatorio ustedes lo han presentado en realidad y se les ha pedido esos puntos fundamentalmente porque en el medio van rellenando varias cosas como la base teórica la descripción del problema varias cosas pero esta coherencia debe estar en el protocolo les doy un ejemplo acá si ustedes hacen clic van a ver vamos a ver por ejemplo el tema satisfacción de las mujeres con atención en la sala de parto del Instituto de Maternidad y Ginecología de la Señora Mercedes ¿cuál sería la pregunta? ¿cuál es el grado de satisfacción con la atención recibida de las mujeres asistidas en sala de partos del Instituto de Maternidad y Ginecología de la Señora Mercedes durante el mes de diciembre de 2021? fíjense que esa pregunta tiene todos los elementos tiene la variable tiene la población tiene el periodo y tiene el lugar si ustedes quieren redactarlo al revés o como lo quieran redactar pero deben tener todos esos elementos si esta es la pregunta los objetivos pueden ser seguro el primer objetivo determinar el grado de satisfacción con la atención recibida de las mujeres asistidas en sala de parto del Instituto de Maternidad y Ginecología de Mercedes ya con eso no hace falta en el objetivo que tenga el periodo porque es circunstancial si es la pregunta por ejemplo puedo tener otro ese primer objetivo responde directamente a la pregunta de investigación puedo tener otros objetivos relacionados conocer los determinantes del grado de satisfacción con la atención recibida de las embarazadas bajo estudio establecer los factores relacionados con el grado de satisfacción con la atención recibida de las embarazadas bajo estudio esos dos objetivos puedo yo tenerlos además de la pregunta de investigación que están relacionados directamente no es obligación a veces tienen un solo objetivo y con eso cumplen a veces tienen dos objetivos o tres y a veces un poco más generalmente no son tantos pero no hay un número de objetivos que yo tenga que determinar depende de lo que quiera investigar vamos a ir a la hipótesis hemos dicho la hipótesis es una respuesta probable a la pregunta hipótesis respuesta probable a la pregunta de investigación fíjense que lo que hemos hecho hemos transformado la pregunta en una respuesta probable es probable que el grado de satisfacción con la atención recibida de la mujer asistida en sala de pacto y de esto me tenía la señora de las mercedes durante el mes de diciembre de 2021 sea insatisfecho fíjense que está idéntica a la pregunta pero en respuesta por eso les decía yo un tip es copien la pregunta la copian en la hipótesis y la transforman en respuesta de esa manera no se van a equivocar y esto que dice insatisfecho no es cualquier término ese término va a estar dentro de las variables que yo voy a definir en la definición operacional de variable debo decir el grado de satisfacción cuando es satisfecho o insatisfecho o el término que utilice fíjense las variables yo puse algunas variables nada más pero van a estar todas las variables que necesito medir para responder a la pregunta relacionado con la pregunta seguro va a estar el grado de satisfacción y con los objetivos edad residencia nivel de institución grado de satisfacción seguramente va a haber otras variables acá porque tengo otros objetivos yo les puse como modelo nada más estas tres para luego ver que en el instrumento voy a tener todas las variables definidas deben estar adónde en el instrumento de recolección de datos y acá también otro tip defino mis variables en orden lógico y coherente de acuerdo a mi pregunta de acuerdo a mis objetivos defino las variables y el instrumento voy puede ser un cuestionario puede ser una guía de observación puede ser una lista de cotejo lo que ustedes hayan definido para poder recolectar la información la van a elaborar de la mano de las variables idéntico y en el mismo orden hasta ese ese detalle tengan porque si ustedes definen las variables desordenadamente es mucho más difícil que controlen si están todas las variables es difícil para ustedes y es difícil para el que lo va a evaluar y luego piensen que esto va a ser es la base de su trabajo final de investigación que va a ser evaluado por un tribunal que nunca jamás leyó su trabajo y lo tiene que evaluar solo por escrito entonces lo más fácil es que todo esté ordenado además no se equivocan tanto si ustedes tienen en cuenta cada variable con su o sus preguntas hay variables que con una pregunta o un aspecto que miden en la guía de observación la miden y hay otras que no por ejemplo edad le preguntan directamente edad es para completar lo que es para completar dejo el espacio hacia la derecha para completar por ejemplo residencia debo hacer la pregunta y debo dar las opciones estos cuadritos siempre están a la izquierda siempre para marcar ¿sí? y sigo nivel de instrucción también pero por ejemplo la satisfacción no va a ser una sola pregunta la satisfacción seguramente va a haber varias preguntas y le van a dar puntaje a esas preguntas y con eso van a armar la satisfacción entonces con una escala que se llama de micro por ejemplo hay varias preguntas para medir esa variable entonces las variables definidas y el instrumento idéntico a las variables definidas y en el mismo orden todo idéntico y en el mismo orden lo repito porque es sumamente importante y ustedes me dirán profesora pero yo me he dado cuenta cuando estaba haciendo el instrumento que me faltaba tal variable lo agregan variable pero tienen que quedar idénticos toda esta coherencia es muy importante todo lo demás lo van a ir rellenando la base teórica todo va a estar de acuerdo pero esta coherencia no la pueden perder muy muy bueno ha sido solicitarles a ustedes ese trabajo práctico obligatorio que los ha hecho pensar en esta coherencia nosotros en realidad lo hemos visto a grandes rasgos porque ustedes son más de 300 que tengan todos los elementos pero ahora van a hacer con las consultas individuales van a presentar correctamente todos los aspectos en cuanto a las consideraciones generales y no porque esté al último es menor es muy importante todo el formato del trabajo debe estar muy bien su contenido y muy bien su formato desde el primer desde la primer consulta ustedes van a tener el archivo con el formato correcto porque no es que después voy a hacer el formato no todo el tiempo van a ir elaborando en realidad van a venir a la primera consulta con todo el protocolo elaborado con todo el formato como corresponde y lean están en el instructivo es el tamaño de la hoja los márgenes el número de la hoja la letra área al 12 terminada 1,5 la misma letra de todo el documento lo que hemos ido diciendo es jerarquizar los títulos y subtítulos no deje espacios en blanco entre textos no hace falta solo cuando pasan de un capítulo a otro tienen que pasar de hoja sino no el protocolo debe estar escrito en futuro debe ser redactado todo todo en forma impersonal nada debe estar escrito yo o nosotros todo es se pensó se diseñó se observó ¿sí? en cada párrafo se inicia con sangría y deben cuidar especialmente la ortografía la gramática y la sintaxis yo ahora les voy a mostrar un ejemplo de una compañera que en algún momento presentó el protocolo solo como ejemplo para que ustedes vean cómo lo deben traer en la primera clase desde la primera consulta ¿sí? está la carátula acá van a tener el título del trabajo autor y asesor acá van a poner Tucumán en el año 2022 fíjense el índice completamente ordenado capítulo 1 capítulo 2 adentro adentro de los capítulos están los subtítulos que hoy hemos visto acá dice páginas y las páginas están alineadas esto se construye con una tablita que luego o el índice automático también fíjense en la base teórica están los puntos de la base teórica y si yo digo dos bases teóricas dos uno está adentro y todo lo que esté y el 3 vuelve al mismo nivel de antecedentes el diseño metodológico y luego anexos bibliografía luego viene la carátula ¿sí? capítulo 1 el problema las carátulas no llevan este ustedes después le van a sacar acá no le sacó la alumna le deben sacar no sé no se muestra el número de páginas pero se cuenta igual que en la carátula inicial en el título y ahí está fíjense uno planteamiento el problema está en negrito y abajo empieza a escribir con la área al 12 integrada 1,5 perfectamente bien redactado bien si tiene datos lo cita y al final de esa descripción va a estar al final la pregunta de investigación luego está la justificación todo con el formato fíjense acá tiene un solo objetivo está bien el propósito pueden tener uno, dos, tres los objetivos que ustedes necesiten no hay como les digo les repito no hay un número de objetivos luego tenemos el capítulo 2 el marco teórico fíjense empieza en los antecedentes bueno puso de donde obtuvo ustedes tienen mucho acceso y han tenido clases de búsqueda biográfica para que puedan buscar correctamente y luego cada antecedente siempre comenzando con la sangría es un párrafo cuando pasa a otro antecedente ahí mira pasa punto aparte y sigue con el otro antecedente bueno la base teórica depende del tema pero conserva todo el formato del trabajo y vamos a ir a la hipótesis que es la respuesta y luego el capítulo 3 diseño metodológico fíjense está el subtítulo y el contenido de cada uno de esa manera le quería mostrar acá creo que hay un diagrama de GAN fíjense en instrumento está la la descripción del instrumento ¿sí? y qué va a usar y la descripción como es una planicia de recolución de datos no hay ninguna prueba piloto por supuesto ahí está la análisis de datos este diagrama de GAN que también lo tienen en el instructivo que van a hacer en cada uno de los meses búsqueda biográfica elaboración de protocolos prueba piloto bueno acá no hay prueba piloto no hacía falta recolección de datos procesamiento de análisis de los datos elaboración del informe final por supuesto el cronograma es el cronograma del trabajo completo ¿no? en qué tiempo ustedes van a hacer toda la investigación incluido el trabajo final en los anexos bueno en este caso es una planilla de recolección de datos que contiene todas las variables que va a medir si fuese un cuestionario también estarían todas las variables y la bibliografía que debe estar en orden alfabético y asentada y asentada con las normas de Vancouver por favor ustedes han tenido todas las clases de bibliografía y le han dado siempre va apellido nombre y luego todo bueno el título del trabajo y todos los elementos en el orden y si es de internet además aquí por ejemplo la página de internet pero nunca puede ser una bibliografía pegar así una dirección de internet o empezar con el nombre no tienen que seguir las normas este modelo en esta presentación está en el campus virtual donde ustedes han visto la pestañita de protocolo de investigación con estos links que ustedes van a acceder bueno cuál es la actividad que ustedes van a seguir es elaborar que en realidad es estuvieron trabajando durante todo este tiempo elaborar su protocolo de investigación acá tienen el instructivo que dice todo lo que hemos visto hoy y que ustedes ya lo tenían también bueno por si no lo tienen este instructivo que tienen la primera parte de protocolo y luego cuando hagan trabajo final tienen la segunda parte de trabajo final yo les traté de poner en esta presentación todos los links para que ustedes puedan acceder y seguramente lo tienen en la otra parte les deseamos el mayor de los éxitos el esfuerzo es importante en esta etapa en todas las etapas es importante pero acá es un trabajo totalmente individual que van a tener ustedes con cada una de los estudiantes asignados a partir de mañana vamos a publicar los grupos las comisiones va a haber seis comisiones que van a trabajar con las diferentes docentes cada comisión va a hacer las consultas el docente de cada comisión se va a comunicar con ustedes para voy a pasar voy a dejar de presentar un ratito un ratito ahora sí dejo de presentar y vuelvo vuelvo a verlos ahí está cada docente cada docente se va a comunicar con ustedes y le va a asignar turnos individuales el primer turno no nos queda otro que asignarlos nosotros porque no sabemos los horarios de todos y son muchos en general estamos hablando de cada docente con un grupo de 60 protocolos para trabajar en forma individual se va a comunicar con ustedes mediante mail mediante un foro que va a ser especial para cada grupo y le van a asignar los turnos esos turnos van a ser ya le van a indicar también cada docente en general muchos vamos a trabajar en forma virtual a través de consultas y se le va a especificar cómo entrar en su grupo con su docente tienen que cumplir el horario el horario estricto porque vamos a poner cada media hora un alumno así que si algún alumno se retrasa no puede ocupar el horario del otro alumno por una cuestión de respeto si no no pudieran entrar o alguna cosa por favor avisen para que nos cambien los turnos traten de que no porque va a ser muy complejo trabajar con con la masividad que tenemos de alumnos entonces les pedimos a ustedes también este poner de su parte y hacer luego de la primera consulta ustedes van a coordinar con el docente la próxima consulta en tres consultas ustedes tienen que finalizar en general su protocolo en la primera consulta tienen que traer todo esto como hemos visto hoy desde la caráctula caráctula hasta bibliografía completamente armada y de ahí el docente va a ir evaluando y sugiriendo y haciendo la sugerencia para que vayan cambiando generalmente va a haber una tarea donde van a subir para que no tengan que imprimir en papel si no lo veamos en formato digital pero eso ya cada una de las docentes se va a comunicar con ustedes ¿qué tienen que hacer ustedes? esto es en común todos elaborar el protocolo completo completo desde la caráctula hasta el instrumento y la bibliografía ¿sí? para la primera consulta traer todo en el formato que corresponde todavía cuando estén trabajando lo van a subir en Word al final lo vamos a transformar en PDF para hacer una impresión digital en Word porque van a seguir modificando otro tip importante trabajen con un solo archivo porque después tienen 2, 3, 4, 5 archivos presentan el anterior no estaba la modificación hacen una modificación en uno hacen modificación en otro y después todo es un descontrol un solo archivo para los que manejan Drive les recomiendo el Drive no se lo van a perder nunca donde estén y tengan su mail van a entrar a su archivo y van a hacer las modificaciones es muy importante en esta etapa su compromiso y disposición para el trabajo y nosotros desde la cátedra vamos a hacer un esfuerzo enorme porque la verdad chicos jamás hemos tenido esta masividad es muy complejo pero vamos a tratar de salir adelante entre todos ¿tienen preguntas? yo se contestando la pregunta ah ya está pregunta bueno acá la profesora me dice que ya están bueno no sé si si la lista de cotejo si hace prueba piloto si ella la adapta a su investigación si la lista de cotejo no se hace prueba piloto no hace falta solamente se hace prueba piloto de cuestionarios elaborados por el investigador con que sea la primera vez que lo utilice es la única y bueno depende ya va a ser el criterio ya va a ser el criterio de con la docente van a ver si necesitan o no si es un instrumento validado no necesita ¿hay un mínimo de antecedentes? 3 por lo menos 3 por lo menos si tampoco puedo tener 10 antecedentes seleccionen ustedes busquen varios pero después dicen ah los que mejores se adaptan son estos pueden ser nacionales pueden ser provinciales pueden ser antecedentes internacionales el tamaño de la carátula bueno ese es un poquito más grande que el 12 si es verdad puede ser 14 24 acá me dice pero ese está bien 24 24 es más es más grande que todo el trabajo yo los estoy viendo acá si necesitan alguna pregunta bueno si no esta semana durante esta semana se va a comunicar la docente la asesora de la cátedra con ustedes para asignarle el turno todos deben y tienen muchísimo trabajo chicos no esperen que les llegue cuando va a ser el turno cuando sea el turno tienen que venir con el protocolo completo elaborado si bueno bueno muchas gracias a ustedes también somos muy exigentes con el trabajo de ustedes porque si no no avanzan una primera consulta vamos a ver el protocolo en la segunda vemos las correcciones y en la tercera consulta si ya está todo bien ya estarían desocupados como son muchos tal vez las consultas sean cada 15 días aprovechen en noviembre tenemos que tener ya todos los protocolos aprobados porque todos van a aprobar si hacen lo que tienen que hacer no hay consultas eternas no, no pude no, no vengo después aparezco yo en noviembre como primera vez no no se va a poder si por eso les pedimos mucho compromiso les pedimos que trabajen somos exigentes en noviembre tenemos que ya pasar las notas y recuerden que hay que tener segundo parcial bueno en el caso de los alumnos que tienen todas las materias aprobadas hasta administración por eso les hemos pedido que se encuesta ese cuestionario que tenían que enviar uno cada uno y me han enviado dos o tres me han triplicado me han hecho trabajar más pero una era era para ver cómo estaba su situación académica los alumnos que tienen aprobadas las materias todas las materias de cuarto y administración aprobada no regular supongo que han entendido bien es aprobado además de hacer su protocolo en este momento tenemos 28 alumnos en esa condición también van a hacer su trabajo final y algún otro alumno que tenga todo aprobado en ese momento capaz que aprueba todo también puede tener la posibilidad que en este momento le falta alguna materia pero en noviembre ya esté todo aprobado tiene la posibilidad de elaborar su trabajo final los alumnos que están en condiciones de hacer trabajo final que son estos 28 alumnos que ya no vamos a comunicar con ustedes tenemos hasta septiembre sí o sí tiene que estar terminado el protocolo para que octubre estén ya trabajando haciendo el trabajo final y noviembre lo tengan listo en diciembre lo presentan ¿sí? depende de ustedes mucho esfuerzo pero bueno este tiempo va a ser muy productivo para ustedes bueno yo los dejo me despido un gusto de haberme comunicado con ustedes y nos vamos a estar viendo en forma personal o virtual en forma individual no sé Angie si necesitamos algo más que preguntan si cuántos cuestionarios pueden hacer movimientos que dependen de la población ah no el tamaño de la población el tamaño de la muestra no hay un mínimo ni un máximo si la población es muy grande diseñamos una muestra ese diseño tiene un cálculo pero si yo digo voy a tomar todos los pacientes asistidos en el mes de enero de febrero o el mes de octubre no sé y son ochenta y ya está son ochenta no hay más y son todos los pacientes con cierto diagnóstico en el año y son quince porque es un diagnóstico raro y son quince ahora si yo digo son todos los alumnos de la escuela de enfermería son siete mil ah bueno veamos si diseñamos una muestra pero actualmente como tenemos los cuestionarios auto administrados a través de internet y de de google form no nos hace falta diseñar muestra y enviamos a todo y bueno el que participa participa cuando es cuando son cuestiones online no si es presencial es diferente pero no hay un mínimo ni un máximo lo van a hacer y lo van a diseñar con con su docente definir la población y si es necesario seleccionar la muestra bueno chicos yo me despido de ustedes los dejo y nos estamos comunicando con ustedes durante esta semana un gusto de ver compartir con ustedes muchas gracias 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 por ver el video.